Música Para mi es un placer como siempre tener jóvenes profesionales y más en lo que es el área de la medicina algo tan delicado que la salud debe de ser, es lo principal para cada ser humano y en esta ocasión estoy con un doctor que viví recientemente la experiencia, aquí lo mencioné fui a hacerme un chequeo general de garganta, nariz, oído y fui donde me recomendaron un especialista de verdad que me sorprendí con la tecnología que lo acompaña el doctor Lenín Reyes, otorrino, déjémoslo ahí, ¿verdad? Sí Qué bueno tenerte aquí y poder hablar un poquito más sobre algunos temas puntuales que tienen que ver con tu profesión médica Sí, muchas gracias de verdad por la invitación, para mi es un honor compartir este espacio y difundir un poco de información que es de vital importancia para San Francisco y la región Sí, la educación que es lo que no hace falta en nuestro país, ahí avanzamos en muchas cosas, ya una persona tiene un teléfono inteligente y te lo sabe manejar dedillo, pero tiene un dolor de cabeza y no sabe No, ya llegan los pacientes con el profesor Google Sí Doctor, doctor, mire, yo creo que tengo un cáncer No, no, nada que ver, nada que ver, eso es un poco de inflamación y ya se resolvió Sí Es algo terrible Hablando de eso, hay algo que la tecnología, la ciencia todavía a esta altura de juego, no sé si existe Pero el tema de la acnéa de sueño, que ahí entran los ronquidos, o sea, hay divorcio Hey, de verdad, no, hey, de verdad, usted lo sabe doctor Así es Hay divorcio por el ronquido, hay problemas de pareja por ronquido, hay problemas de la familia, de un hermano Porque, ¿saben? En hogares, ¿verdad? Pequeños, de familia humilde, que duermen juntos No hay forma como equivarte Sí, sí Doctor, hábleme de los ronquidos y la persona Bueno ¿Qué es el ronquito? ¿De dónde proviene? ¿Y qué podemos hacer? Hablando ya de manera general, la acnéa de sueño es esa pausa que se produce durante la respiración Según la OMS, se estima en unos 10 segundos Y un síntoma asociado a la acnéa de sueño es el ronquido, que es un sonido turbulento Porque hay un punto de obstrucción en la vía aérea Ya sea en la faringe, en la garganta, propiamente dicho, ya sea en la nariz Entonces, producto, uno no tiene que ver con la otra No necesariamente el paciente que ronca, produce la acnéa de sueño y viceversa Y cada uno tiene factores que interfieren uno con el otro La acnéa de sueño se asocia con múltiples factores, sobre todo metabólicas, cardiovasculares Se asocia con muerte súbita, hipertensión, diabetes En fin, un conglomerado de enfermedades que se pueden resolver con solamente corregirlas Por otro lado, lo más molesto del ronquido es ese sonido turbulento Yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, mire, por lo general, tú le preguntas a la esposa Porque es mucho más común en hombres Uno no se escucha No, no, no Aunque, no, señor, doctor, yo conozco casos muy cercanos Se escuchan ellos mismos No, no, que han despertado con su propio ronquido, de verdad Sí, sí, yo tengo un familiar así Eso es algo un poco común, pero puede pasar Y los pacientes llegan, yo le pregunto, el interrogatorio, solamente al paciente le voy a preguntar el nombre El interrogatorio a su cónyuge Y le pregunto, hace pausa delante de la respiración y siempre saca un videíto Mire, doctor, mire, eso no hay quien lo aguante Yo tengo que dormir en otra habitación, nada más duermo dos horas porque me interrumpe el sueño Y es el momento que interviene el otorrino para la evaluación general del paciente Ya, entonces, ¿qué provoca esto? Y hasta qué nivel puede ser dañino para la salud, me imagino Hay múltiples causas Lo primero que nosotros tenemos que descartar es el sobrepeso Por lo general, en pacientes que han aumentado de peso en los últimos seis meses Se incrementa el rango de apnea de sueño, así como de ronquidos Y lo primero que tiene que abordar el personal de salud es justo ahí Ya, conociendo un paciente que no haya una alteración en esta Entonces, investigamos otras áreas Hacemos videolaryngoscopía, como lo hicimos a usted cuando fuera allá a consultar Con un sistema de endoscopio rígido y flexible Me gustó la tecnología que tú tienes ahí Sí, tratamos de Yo me mandó por todas partes Yo salí de ahí complacido Tratamos de tener todos los recursos que están en boga, tecnológicos Para lograr llegar al traste con el mejor diagnóstico en el momento oportuno En fin, entonces, en la evaluación del paciente Hacemos toda la endoscopía Identificamos el punto específico donde tenemos la obstrucción Y en base a eso, sabemos qué le podemos ofrecer Desde procedimientos quirúrgicos O manejo terapéutico con antiinflamatorios locales y eso Hasta manejo no quirúrgico con el uso de maquinaria que mejora el flujo de aire Como son los CPAP Son esas máquinas que uno ve en la televisión Que ayuda a eso y mejora la apnea de sueño Y con mejorar la apnea de sueño El paciente cambia su estilo de vida Su calidad de vida al 100% ¿Quiénes roncan más? ¿Las mujeres o los hombres? Lamentablemente tengo que decirlo Pero por mucho son los hombres ¿Los hombres? Una relación de 3 a 1 Ya Mucho más frecuente ¿A partir de qué edad comienzan a presentarse esos ronquidos? Eso varía del peso del paciente Por lo general comienzan entre los 25 y los 30 años Y de ahí en adelante va incrementándose Ya Hay un pico que aparece y es en los envejecientes Porque como aumenta o como disminuye el colágeno en la piel La piel se nota menos elástica y menos turgente, menos firme Y los tejidos blandos Entonces de manera natural se pierde la turgencia en el cuello y se colapsa Y por eso tenemos entonces los ronquidos en este grupo etario ¿Qué en ese rango ya cuando una persona tiene o padece esta condición A nivel de salud ¿Qué le puede perjudicar? ¿Cuáles son las consecuencias? Por ejemplo hay gente que tiene toda la vida roncando Y es ya algo normal Hay esposas que se acostumbran a ese sonido Hay como una cadena de eventos Desde que el paciente Por el ronquido y por la apnea de sueño No logra alcanzar las fases profundas del sueño Que te permiten descansar eficientemente Se mantiene en un estado de alerta Por así decirlo El paciente teóricamente descansa pero no descansa No tiene sueño reparador Entonces con esto Número uno Se aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial Entonces tenemos pacientes que debutan Sin tener ningún antecedente de hipertensión Con la presión alta Así mismo se desencadena Consecuencia de apnea de sueño Así mismo es un paciente que no logra descansar Son estos pacientes que se duermen manejando Que es muy peligroso Que como te digo Se duermen en cualquier lado Se sientan hablando contigo de frente Se duermen Y puede comprometer su vida Y su ritmo laboral Aunque él sienta que duerme 8 horas Realmente quizá De descanso propio Quizá una hora Ya ¿Cuáles son las posibles soluciones Para estos pacientes? A mí me aseguro La gente quisiera incluso preguntar Pero no sé si tenemos tiempo De recibir alguna llamadita Y Racho Porque sé que hay muchas situaciones Con el tema de ronquidos Sí, sí La población latina Vamos a quedarnos aquí en Dominicana Aunque nos vemos en los Estados Unidos ¿Cuál es más propensa A padecer de acné del sueño? En este caso De los ronquidos En relación Al resto De las razas Los latinos Tenemos mucha incidencia Y es también Por el abuso del alcohol Ajá Está este paciente característico Que te dice El paciente Yo no ronco Pero cuando tomo Aparece ¿Por qué? Cuando tomamos alcohol Yo ronco cuando tomo Eso es algo muy común Espera Pero algo fino Moderado No a nivel de Luis Miguel Pero bien El tema del alcohol Es que se deprime más El sistema nervioso Y por eso que roncamos Pero por eso Justo en el grupo de latinos Como abunda más El consumo de alcohol Aparece más en este grupo Así mismo como Cada vez Que van mejorando La economía De las naciones De Latinoamérica Así mismo Como aumenta el poder adquisitivo Aumenta el inicio De masa corporal De sobrepeso Y la comida chatarra En sentido general Y también Como mencionaba al principio El sobrepeso Se asocia mucho Con la aparición De la apnea de sueño Y el ronquido Doctor Hay personas Sí, hay personas No sé si esto tiene que ver Con la apnea del sueño Que no sienten Que no descansan Que duermen Duermen las 8 horas O duermen 7 horas Y se despiertan Y se despiertan Y sienten como que El cerebro cansado O sienten que no descansaron bien ¿Esto es producto De la apnea del sueño? Es un síntoma Justo de la apnea del sueño Es que no logra tener El sueño reparador Solamente alcanza Las fases superficiales Del sueño Te fijas que el paciente Se mantiene moviéndose En la cama Tratando de una posición Pero no está despierto Él está durmiendo Por un sueño superficial Lo que popularmente Conocemos como dormir Con el cerebro despierto Más o menos Entonces si una persona Tiene este síntoma Y no tiene ronquidos O sea, mi pregunta es La apnea del sueño No necesariamente No necesariamente Debe tener ronquidos Vamos a escuchar Luis Reynoso Que ya debutó roncando Con su corte No, no, yo ronco No, pero yo sé Esa es la realidad Ahora, después Que está yendo al gol No, no, ya Ahí baja Pues la masa corporal Está baja Doctor, en este caso He visto mucho en las redes La La Lo que es para Para que el público Usted no edifique La otitis media secretora Ok Es algo que En la población Muchos videos En YouTube Otras cosas Viendo en Desde hace un tiempo Viendo lo frecuente Que esto es Y lo que afecta Muchos Inicialmente Los niños Y adolescentes No tanto los adultos Sí, sí Hay muchos casos Aquí en la provincia De donde usted recibe Es muy frecuente La otitis media Aguda principalmente Es la principal causa Bueno, la segunda causa De fiebre Es más frecuente En infantes O sea, un niño pequeño Se produce secundario A infecciones respiratorias Del trato respiratorio superior Sucede que nosotros tenemos El oído se divide en varias partes Oído externo Que es el pabellón auricular Y el conducto auditivo Oído medio Que ahí están los huesecillos Que ustedes seguro Han escuchado en algún momento Y tenemos el oído interno Entonces el oído medio Se conecta con la nariz A través de un conducto Que se llama trompa de eustaquio Este conducto es el Fíjate cuando tú subes una montaña Cuando subes un avión Que se tapa el oído Ay, yo le tengo una pregunta Doctor Ese conducto Ese conducto Se encarga De equilibrar la presión Del oído medio Y el medio externo Sucede que En estos pacientes Como se conecta A través de la nariz Si hay congestión nasal Ese conducto se tapa Y secreciones Que normalmente se producen En el oído medio Y no pueden salir Y esa secreciones Entonces se sobreinfecta Y produce todo Lo que corresponde A una títima media Secretora Secretora Es muy profundo El conducto Del oído externo Hacia el interno Porque No, porque lo que pasa Es que no es una continuidad Pero es una clase Realmente para otro día Porque no hay No hay que se continúe Vamos a hablar otro día Porque el tiempo Y ya tenemos Las cosas de César Ahí en Q Pero lo voy a dejar Con una pregunta Si me la puedes responder Si no lo dejamos Para otra invitación Que yo espero que Verdad Acepte nuevamente Porque es bueno También educar A nuestro público El tema De esos huesitos Que usted dice Alguien me dijo Por ejemplo Yo que viajo Frecuentemente En aviones Me da presión Y dolor Y de tanto yo Ignorantemente Buscar La única Ejercicio Que me quita El dolor Es cuando Me tapo la nariz Y presiono Y como Pup Como que sea Pero alguien me dijo A mí que yo puedo Lesionar Esos huesitos Que usted mencionó Entonces ¿Qué usted recomienda Para esas personas Que viajamos En aviones frecuentemente? No necesariamente Lesionarlos Pero si se puede Producir algo peor Que una perforación Timpánica Sucede Cuando sucede esto La trompa de eustáquio Que recordemos El conducto Que conecta El oído medio Con la nariz Con el medio externo Solamente se abre Bostezando O masticando Entonces Una forma Como prevenirla Cuando vamos a subir Constanza Jarabacoa O cuando vamos En un avión Al despegar Masticando chicle Con la masticación Se mantiene en ejercicio Abriendo y cerrando La trompa de eustáquio Y con eso se evita Que se produzca Ese espasmo Un dolor duro Si Eso nosotros Lo podemos hacer Eso de apretar la nariz Y soplar Eso se llama Maniobra de Toynbee Lo menciono por mencionarlo Pero el asunto Que a veces Podemos meter más presión De la cuenta Y al final El tímpano Es literal Una vejiga Por así decirlo Y si aumenta la presión Puede explotarse Ay Dios Doctor Lenín Teléfono Consultorio Para la gente Que tenemos llamada Pero asunto de tiempo No podemos recibirla Tenemos que dar la pausa Pero para la que la gente Quiera Verdad Atención señora Hay soluciones Para el ronquido Por fin Si Por fin Dígame doctor Bueno Estamos ubicados En el centro médico Siglo 21 Edificio Reinaldo Almanzar Segundo piso Suite 216 Ahí contamos Con todos los servicios En el área de doctor Rino Evaluaciones de sueños Con polizornografía Que de hecho Somos los únicos En la región Evaluaciones auditivas Que ofrecemos Desde recién nacidos A todas las edades Pre y por locuativa Ofrecemos evaluaciones De vía aérea superior Videolaringoscopía En sentido general Para citas Estamos en el 809-244-1253 Ahí está Y por redes sociales Estamos en Otorrinoboz RD Arroba Jimmy Arroba Perdón Instagram En Instagram Arroba Otorrinoboz Arroba Otorrinoboz Exactamente Ahí está Señores Ya ustedes saben Doctor Lenín Muy bueno Yo fui por allá Y por eso me interesé Porque son tantas las cosas Que uno desconoce Yo estoy medio solo Y no lo sabía Digo Mentiras Algo leve Ya doctor me puso Un tratamiento bueno Vamos a la pausa Señores Luego la pausa Las cosas Del César A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Subtitulado por Jnkoil